Como es tradición, la comunidad se reúne para ser parte de los desfiles de fiestas patrias organizados por la Municipalidad de Mulchén. Ceremonias donde se conmemora un año más de la creación de la primera Junta Nacional de Gobierno, que sería la base de la independencia de Chile. Este 2017 se cumplen 207 años desde entonces y los establecimientos educacionales de Mulchén, además de las instituciones y organizaciones de la comuna, hicieron gala de sus mejores trajes para celebrar esta importante fecha, actos que fueron encabezados por el alcalde Jorge Rivas. El jueves 15 de septiembre se realizó el desfile de los establecimientos rurales en la Escuela del Sector Bureo Mamoleo, donde se reunieron los dos establecimientos rurales de la comuna, quienes a través de distintos actos artísticos y el tradicional desfile, rindieron honor a la patria. El viernes 16 de septiembre fue el turno de los establecimientos urbanos, que estuvo a cargo del Colegio Blanco Encalada, cuyos estudiantes realizaron una representación de juegos populares y en la ocasión desfilaron frente a las autoridades los establecimientos de enseñanza básica y media de Mulchén. En tanto, el domingo 17 fue el turno de las organizaciones sociales e instituciones de la comuna, ocasión en que más de 30 delegaciones desfilaron frente a la Plaza de Armas de Mulchén y en la ocasión se presentó el conjunto folclórico Aliquihüen y la Escuela de Cueca Entre Ríos, quienes bailaron un pie de cueca donde invitaron a la primera autoridad comunal. El alcalde Jorge Rivas agradeció a todos quienes fueron parte de los actos realizados en la comuna y al público que asistió a cada uno de ellos. Estamos felices, estamos muy contentos luego de haber desarrollado un gran desfile el día viernes con los establecimientos educacionales y hoy día con la mayor parte de todas las organizaciones de la comuna. Un gran desfile, un desfile que es ejemplar, que en realidad salió bien desde su inicio a término y eso yo tengo que agradecerlo por supuesto a todo nuestro equipo municipal, a las organizaciones, al público que muy respetuosamente también se congregó en nuestra Plaza de Armas y pudo disfrutar de este desfile en homenaje a lo que son nuestras fiestas. En tanto, el comisario de la Policía de Investigaciones, Ray Monerices, destacó que las familias del campo y la ciudad se reúnen para celebrar las fiestas patrias. Bueno, la verdad que las actividades que se realizan aquí dentro de la comuna en beneficio de los mismos vecinos de Mulchen, la verdad que son bien significativas. Son las tradiciones, como lo decía el alcalde en su discurso, creo que eso es lo lindo que tiene esta comuna en que la familia, el campo y la ciudad se reúnen en acción de nuestras fiestas patrias. Así que eso es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, que se siga manteniendo esta fiesta. Durante la mañana del domingo además se realizó el servicio de Acción de Gracias por la Patria en la Parroquia San Esteban, ocasión en que asistieron las autoridades comunales y se entregó un presente de parte de la municipalidad a la parroquia. Gracias por ver el video.